Bueno, ¿cuánto duro ese? No, este no, este me noté más de tiro por ahí por la pechuga ¿Por ahí que no? Está herido, la pechuga Está herido, hay que darle para el punto No, no, punto no Déjeme ver dónde fue que le dieron Déjeme ver Así está herido ¿Ves? ¿Herdido? ¿Puedo para adentro, para emergencia? Te he herido, te he herido Te he herido, yo me he herido Yo me he herido Yo también he herido Yo he gastado un taigüel Yo apunté 7 millones por nueve Este peyó por el futuro Ya, ¿no? No, no, no Te voy a tripulinar la chica, ¿de allá? ¡Manduno ya, eh!